El 2010 perfilaba como un año especial, y vaya si lo era, cumplíamos 15 años de emisiones ininterrumpidas y por supuesto los ensayos de carnaval marcaron la impronta de ese primer mes del año. Organizados por la Cofradía del Rayo, hubo emotivos homenajes a Godofredo San Martín, Yayo Falcón y Rubén de Viasi. El segmento cultural dijo presente con las exposiciones de Antonio Secundino Soto con Paisajes de Corrientes, Chela Gómez Morilla presentando espacios, la Bienal de las Esculturas que nos llevó al Domo del Centenario, la muestra de Norma Caponchelli Abuelo de Pájaros y Platería de Corrientes se lucieron en el Museo de Bellas Artes, como así también la Suite del Litoral y el Ballet de Posadas en el Teatro Vera. La movida social contó entre otros con las bodas de plata de los profesores Griselda y Julio Valentinotti, el aniversario número 35 de la firma Ramírez Propiedades, la cena de los destacados de Cadim, el aniversario del Club de Regatas Corrientes y su tradicional festejo, además de la cena de los médicos y la quinta edición del desayuno de amigos propuesto por Moni Munilla. Cumplieron 40 años de vida al servicio de la educación el Instituto Superior Humanístico que dirige María Teresa Cano de Brunel y el Jardín Maternal Rosa Guarú bajo la dirección de Cachacruz y allí estuvimos. Pero el mes de octubre, luego del programa aniversario, la peor de las noticias nos golpeó duramente. La repentina y trágica desaparición física de Valeria, el knockout menos esperado del cual todavía no nos reponemos. Hubo homenajes muy emotivos que agradecimos en su momento y palabras de aliento y oraciones que seguimos agradeciendo hasta ahora. En pocos días se cumplirán cinco años y su recuerdo y permanencia en nuestro corazón serán eternos.